La bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados advirtió que la reforma laboral perdió su carácter de iniciativa preferente, por lo que será turnada la comisión de trabajo en donde se tomará el tiempo necesario, así sean días o semanas, para revisarla y aprobarla. Beltrón Rivera aseguró que el presidente electo Enrique Peña Nieto contará en su administración con una reforma que impulse la productividad.